Sí, muy importante por los resultados que se habían dado esta tarde, pero bueno, lamentablemente ya no hay más equipos fáciles, es todo muy duro, todo muy complicado, vos viste que ellos vinieron a proponer un juego de igual a igual, realmente nosotros no tenemos que perder el objetivo que tenemos desde el principio de año, que es engrosar el promedio y bueno, los chicos ya a medida que vayan agarrando confianza, ganando puntos, digamos, vamos a poder hacer mejores partidos, por ahí a lo mejor en un momento dado no se vio lindo el partido, pero es muy importante sumar, es muy importante hacer lo que realmente tienen que hacer cada uno dentro de la cancha y seguramente que así vamos a estar mucho mejor. Mario, vas encontrando el equipo y creemos que desde afuera se ve que la experiencia de Di Santo, la experiencia del Riqui, Luguito, bueno ahora de Gustavo Almada, es mucho para apoyar a los más jóvenes. Sí, seguramente, nosotros por ahí cuando pusimos el equipo en cancha, se veía un solo delantero que era el Coqui, pero bueno, no es necesario poner tres delanteros para llegar a opciones de gol, el domingo pasado en Atenas tuvimos siete o ocho situaciones de gol y jugamos con Coqui solo también de delantero de punta, hoy también tuvimos varias situaciones de gol, bueno nosotros tenemos que hacer lo que nos conviene a nosotros y no lo que nos conviene a la gente, la gente tiene que apoyar, tiene que alentar a los chicos y nosotros tenemos que hacer lo que le conviene al club, lo que le conviene al equipo, que es sumar puntos y después bueno, veremos una vez que estemos bien en el puntaje, bien en el promedio, comenzaremos a jugar de otra manera o veremos la manera que nos conviene a nosotros. El primer tiempo estaba viendo que terminó un poquito con alguna discusión de algunos jugadores, pero bueno, vos pusiste seguramente en la charla técnica bajar el nivel para que comenzaran a hacer lo que hicieron después. Sí, seguramente, los chicos necesitaban un triunfo como este para sacarse un poco la mochila, para sacarse el peso y la presión del primer triunfo, habíamos tenido una actuación yo creo que no muy buena el primer partido, más allá de que no merecíamos perder, pero bueno, sí, los chicos entraron un poco nerviosos, al entretiempo y bueno, tuvimos que hablar con Diego, charlar con ellos, que se tranquilizaran, que cada uno tenía que hacer las cosas para el equipo, que solamente entre ellos se iban a defender con nosotros y bueno, entraron el segundo tiempo, gracias a Dios salieron las cosas, pudimos encontrarnos con el gol y bueno, y más allá de que tuve la suerte Koki de hacer los tres goles, yo creo que fue fundamental el equipo bien paradito de atrás en la mitad y bueno, después flotando arriba para que él, él pudiese tener un poquito más de tranquilidad para las definiciones. ¿Qué te pareció el tercer gol? Yo creo que un gol de otro nivel, realmente él nos está dando el salto de calidad, pero más allá de eso, que fue un hermoso gol, yo creo que el trabajo de Ricky importantísimo, el de Lugo, el de todos los chicos, el doble 5 con Melena y con Matías, que Matías hacía un tiempo importante que no venía jugando por las suspensiones del año pasado, por ahí se complican porque hemos tenido un año complicado el año pasado y bueno, tenemos que pagar un poquito algunos errores nosotros y bueno, pero vamos a tratar de seguir trabajando para el club, para lo que el equipo tenga que hacer adentro de la cancha y bueno, para hacer las cosas cada vez mejor. ¡Gracias!